Con ustedes, C.E.M. No te he sido de mi vida, vida mía, pero ya te extraño ¿Quién diría? Nadie lo creía y ya vamos por un año De solo pensar en perderte Las milésimas se vuelven horas Contigo yo me voy a moverte Y mucho más cuando estamos a solas Cuando nos vaya la memoria y solo queden las fotografías Que se me olvide todo menos que tú eres mía Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen Los ojos se nos cierren y la piel ya nos estira Cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen Los ojos se nos cierren y la piel ya nos estira Cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Siempre me he soñado una vida contigo Más valen los hechos que lo prometido Sin saber a dónde vayas te persigo Y cuando falle la memoria y solo queden las fotografías Que se me olvide todo menos que tú eres mía Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen